...y saltábamos propiamente al stack donde teníamos nuestro sharecode y mágicamente funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Porque no había diferenciación entre los permisos de las páginas de memoria. Una página de memoria era tanto elegible y escribible como ejecutable, y no había diferenciación entre páginas ejecutables y no ejecutables. Bueno, eso con el tiempo cambió. Ah, esta charla está específicamente para Windows, orientada hacia Windows. Por eso en Windows apareció esto que se llama DEP, Data Execution Prevention, que básicamente lo que hace es dividir entre páginas ejecutables que contienen código y páginas no ejecutables. En el caso de la stack y la hit, son páginas no ejecutables, son páginas de datos, no pueden contener código, entonces esto de saltar directamente la stack y ejecutar mágicamente nuestro código desde ahí, ya no sirve más, no va más. Entonces tuvimos que salir con otras soluciones. Una buena de estas soluciones es el tema del ROP, retorno oriental programming. El primer paso para el ROP es esto que se llama stack swapping, u otra gente le dice stack pivoting, o como quieran decirlo. Que básicamente la idea es, yo tengo un crash, yo tengo un puntero acá controlado, por ejemplo, en este caso EX. Esto está tomado, por cierto, de la vulnerabilidad de QuickTime, que salió ahora, que no está parchado todavía. Bueno, es esto. Nosotros controlamos este puntero, bueno acá se lo da referencia, y por acá abajo se llama directamente, te referenciando de vuelta un puntero que controlamos. Que significa esto, que nosotros podemos mover la ejecución del procesador a donde nosotros queramos. ¿Cierto? Pero recordemos, no a la hit, no a la stack, porque no son ejecutables. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, ya que tenemos en EAX un puntero que controlamos, lo que hacemos es intercambiar la stack con memoria que nosotros controlamos. Entonces, nosotros ahora no controlamos el procesador específicamente como código ejecutable, pero controlamos la pila. Desde controlar la pila quiere decir que el próximo retorno de los que tengamos, lo controlamos nosotros. Y de aquí a más, lo que vamos a seguir haciendo es encadenando llamadas. Y esto es el error, este encadenamiento. Entonces, por ejemplo, si queremos cargar un valor determinado en EAX, lo que hacemos es buscar un pedazo de código ejecutable en las librerías que están cargadas en la memoria es que hagan algo como esto. Op el EAX lo sacamos de la propia stack que nosotros controlamos y saltamos al siguiente. Op ECX, por ejemplo, cargamos otro valor en el SX y lo sacamos del stack que nosotros controlamos. Bueno, en fin, son ejemplos de cosas que podés hacer en el stack. ¿Cierto? Bueno, eso sería mano. ¿Pero qué problemas tiene buscar a mano las secuencias? Bueno, primero, por ejemplo, que el stack swap o el stack pivot a veces puede ser muy complicado de encontrar. Primero, porque estos pedacitos que necesitamos encontrar no siempre son fáciles, no siempre es un exchange ESPX. A veces, la memoria que controlamos no está tan accesible, sino que está en algún lugar un poco más complicado. A lo mejor hay que hacer una referencia de memoria o dos niveles de referencia para encontrar nuestra memoria. Después, a veces encontrar los gadgets, los gadgets son estos pedacitos de código que hablamos que reutilizamos. A veces encontrar los gadgets que necesitamos para hacer las cosas que queremos no es tan fácil. Y bueno, en este punto todavía ni siquiera hablamos de batches. Batches son los caracteres que tus cadenas no pueden contener porque si no, bueno, la aplicación que estás tratando de romper lo filtra. Lo filtra o detiene el overflow o lo que sea. Si encima de estos problemas que nombramos acá le agregamos que tenemos que bypasser estos batches, bueno, se va haciendo más complicado. Y entonces, incluso para casos muy simples, se suele tardar mucho tiempo en hacer esto. Y a veces es bastante molesto. Bueno, entonces empiezan las respuestas automáticas. Bueno, busquemos la vuelta de hacer esto más fácil, que las computadoras nos ayuden, aquí están. Y aparecen los approaches automáticos. Una opción que se viene haciendo hace un tiempo es buscar directamente pequeñas gadgets muy simples de una instrucción y un red. Y tratar de utilizar únicamente este pequeño set de gadgets que se encuentran para construir nuestro ROP. Y después hay algunas opciones más complicadas, pero también mucho más útiles, como es esto de Spreading Threes and Matching, que le presento a la gente de Xynamics. Bueno, algunos problemas de estos approaches y por qué nosotros tomamos un approach diferente. Bueno, en el caso de Simple Scanning, que es el primer caso, bueno, es impreciso. En algunos casos puede llevar a falsos positivos y tiene muchísimos falsos negativos. Estamos hablando de gadgets siempre muy, muy simples. Si necesitamos hacer algo un poquito más complicado, o si necesitamos encontrar un gadget específico que sea un poquito más complicado, este sistema no sirve, no los encuentra. Y en el caso de Spreading Threes, bueno, es obviamente mucho más útil, pero creemos que se pueden perder algunos gadgets que sean semánticamente iguales a lo que necesitamos, pero estructuralmente sean diferentes. Y bueno, los Spreading Threes, a menos que estén bien canonicalizados, los pueden ver a tardar horas de encuentro. Entonces, bueno, para hablar de esto tenemos que definir bien nuestro problema, para poder entenderlo. Entonces, supongamos que sabemos dónde está nuestro buffer en memoria, entonces vamos a definir... ¿Existe alguna forma de encontrar un stack swap automáticamente, suponiendo que yo sé dónde está mi buffer controlado? Ese sería un problema. Y el otro problema es, ¿puedo crear ROP automáticamente partiendo de algún lenguaje de programación que sea más simple, más práctico desde el punto de vista del exploit developer, que no sea directamente buscar en el binario? Y bueno, nosotros decimos que sí, que sí se puede, y más aún, que estos dos problemas pueden ser resueltos utilizando la misma herramienta. Y entonces, es que hablamos de ROP vía S&T Formula Solving. O sea, resolver fórmulas de satisfabilidad módulo theory. ¿Qué es esto? SAT y SMT. Dice Boolean Satisfability Problem. Es encontrar soluciones para fórmulas lógicas, como esta que ven acá. Y entonces, nosotros tenemos acá un X, un Y y una variable Z. Y estos solvers lo que hacen es encontrar cuáles son los posibles valores que pueden tener estas variables para que la expresión completa de true, de verdadero. El chiste de estos solvers es que hacen esto automáticamente y, la verdad, generalmente de forma muy rápida. Una extensión de este concepto de sub-solvers son los SMT solvers. Que lo que hacen es agregar una comprensión de teorías de un orden, digamos, de complejidad mayor. Por ejemplo, teorías de aritmética o teorías de bit vectors, que es el caso, por ejemplo, de los procesadores. Los procesadores trabajan con bit vectors de 32B, 64B, según el procesador que sea. Entonces, podemos plantear una fórmula como esta, por ejemplo, que se ve acá. Y decirles, bueno, SMT solver, buscame los valores para X y para Y que cumplen esta fórmula. Entonces, lo que hicimos fue convertir las secuencias de instrucciones que analizábamos a expresiones SMT. Y esto nos da una representación de la semántica de la instrucción. Perdón, no de las instrucciones. Sería más bien de las secuencias. ¿Ok? Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener NOPs, o sea, NOPerations, que estén compuestos de más de una instrucción. Que, cuando son aplicadas secuencialmente una detrás de otra, se cancelan a sí mismas. Entonces, la semántica de ese conjunto de instrucciones, en realidad, es un NOP. Más allá de que cada instrucción, individualmente, tenga un significado diferente. Entonces, nos permite resolver este tipo de cuestiones como qué es lo que realmente está haciendo esta secuencia. Más allá de lo que hace cada instrucción en particular. Entonces, para construir nuestro ROP, lo que hacemos es plantear nuestros requerimientos. Por ejemplo, necesitamos que EX sea igual a la referenciación de memoria apuntada por ese EX. Y que en el mismo proceso, EX no se lo modifique. Entonces, agarramos, planteamos nuestros requerimientos, y le pedimos al SatSolver que busque en la librería de gadgets que tiene analizados, un gadget que cumpla esos requerimientos. ¿Ok? Automáticamente, nosotros no hacemos nada. Le decimos, necesito esto, y el sistema lo busca. Bueno, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, la instrucción ADD, EX, EBX, podría transformar en una cosa así. Como asignamos al diccionario de registros por EX, y creamos una expresión nueva, de tipo ADD, que sume el valor anterior, que tenía EX, con el valor de EBX. ¿Ok? Y lo mismo después hace con las flags, y lo mismo hace con las excepciones, en el caso, por ejemplo, de la división, que puede generar una excepción en el proceso ADD. Bueno, entonces, eso sería una instrucción, y después, obviamente, iteramos sobre todas las instrucciones, y entonces se van anidando las expresiones. Y quedan cosas como esta. Acá tenemos el ADD, y está anidado dentro de una expresión SUB. ¿Ok? Y así se van construyendo más expresiones más grandes. Hasta que tenemos un conjunto de expresiones que definen toda la secuencia. Y esto mismo, por supuesto, es para los flags. Es la misma idea. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿qué define un gadget útil? Un gadget que nosotros necesitamos. Entonces, necesitamos definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, necesito un gadget que se te ESP igual a EX-4. Y en el medio, no toque ADX, por ejemplo. Un gadget que podría dar esto, sería, por ejemplo, el exchange EAX ESP que vimos antes. Y un resto. Y entonces, lo que hacemos, decimos, bueno, vamos a expresar esto como una fórmula en Satisfability Module Theory. Y decimos, bueno, ESP al final, digamos, de la secuencia, tiene que ser igual a EX al comienzo de la secuencia, más 4, y ADX al final de la secuencia tiene que ser igual a ADX al comienzo. Entonces, agarramos, ponemos todo esto en el SatSolver y le decimos, y los comparamos. Le decimos, ¿este gadget cumple esto? Sí, no, Sat, no Sat. Y te va diciendo hasta que encuentres uno que sirva. Bueno, un pequeño detalle. El Solver responde, en realidad, dos preguntas. Responde si una expresión es SAT y si una expresión es válida. Una expresión que la parte de satisfabilidad significa que existe, por lo menos, un conjunto de asignaciones en las variables que da como resultado de la expresión verdadera. Y vario significa que todas las posibilidades que puedas poner en ese conjunto de variables van a dar verdadero. O sea que no existe ninguna asignación que falsifique la expresión. Bueno, entonces tenemos dos tipos de gadgets que podemos buscar. Gadgets que son válidos, es decir, que no importa cuál sea el contexto anterior, siempre van a hacer lo que nosotros necesitemos que hagan. Y otros gadgets que son SAT, o sea que son certificables. Significa que, dadas ciertas condiciones, cumplen lo que nosotros necesitamos. Quiere decir que nosotros aceptemos condiciones previas, iniciales, en las que nosotros sabemos de cómo va a estar el procesador y encontramos un gadget que específicamente para esa circunstancia tiene el resultado que esperamos. Serían gadgets que son útiles en ese contexto únicamente. No son útiles, no son válidos. Entonces, el workflow de esta especie de sistema automático sería, bueno, encontrar los posibles gadgets, primero. Construir una fórmula de CMT por cada gadget que encontremos. Y después, por cada primitiva de ROP que queremos que esté en nuestro ROP Shell Code, construimos también una fórmula de R. Y entonces, después decimos, por cada fórmula que haga G que creamos, nos fijamos si ya existe una primitiva ROP, si la primitiva ROP que encontramos cumple con este gadget. ¿Ok? Si lo cumple, lo usamos. Vamos a la implementación. Bueno, primero, para encontrar los candidatos, es relativamente simple, hasta hace rato que lo hacemos. Buscamos los softcodes de RET, que sea C2 o C3, que es RET o RET y una constante, y de ahí empecemos a desensamblar hacia atrás todas las posibilidades, hasta una cierta profundidad que se fija de antemano, y generamos todos los posibles desensamblados hasta llegar a ese RET. Una vez que estamos ahí, entonces nos va a devolver una lista de posibles desensamblados para todos los RET que hacen. Entonces, tenemos todos los posibles RETs. Este sería un ejemplo. Dado este pedacito de binario que tenemos acá, se puede desensamblar así, se puede desensamblar así, se puede desensamblar así, dependiendo de cuántos bytes te corras hacia atrás. Desde el RET. Depende de cuánto te corras, se desassemble de una forma diferente. Una vez que tenemos toda esta lista de candidatos, lo que hacemos es pasarlos por el Sequence Analyzer, que es justamente este sistema que transforma todas las instrucciones a expresiones SMT. Lo que generamos como resultado es como si fuera una snapshot de todos los cambios que se produjeron sobre el CPU, sobre las de memoria y sobre las flags, como resultado de ejecutar esa secuencia. Entre otras cosas, soportamos un manejo de memoria abstracto, es decir que, por ejemplo, si tenemos esta instrucción y no sabemos todavía a dónde apunta DDX, porque no la tenemos resuelta, lo mismo podemos procesarla, porque todos los índices en nuestro mapa de memoria en realidad son expresiones SMT. O sea que no importa si no sabemos cuánto vale DDX, lo mismo podemos manejar esa operación. Y otra cosa interesante de la implementación actual, es que es relativamente simple agregar unas arquitecturas. ¿Ok? X86, pero también se puede hacer para X64, para A, para los que se les ocurre. La idea es más o menos la misma. Es cuestión de soportar la emulación de cada una de las instrucciones, y ya está. De hecho, se podría hacer de otra forma. Se podría haber pasado primero a un IL y soportar únicamente el IL. Pero bueno, en nuestro caso lo hicimos así. Este es un ejemplo, por ejemplo. se analizó esta secuencia, que si vemos acá tiene un jump condicional. Bueno, en realidad si lo analizan no es condicional, esta sí o sí va a ir a parar acá. Y acá se ve más o menos cuál sería el final del estado. ESP termina siendo igual que ESP al principio, y el cambio que acá vemos, va a terminar siendo EBX más EDX. Si uno lo analiza instrucción por instrucción, no es obvio. Pero si analizas toda la secuencia completa, sí termina siendo eso. Y EIP, por ejemplo, va a ser el valor inicial de EIP más la suma de todas estas instrucciones. Y acá están las expresiones que definen ALT FLAGS, por ejemplo. Bueno, la ALT PARITY FLAGS siempre es un poquito complicada. Pero por ejemplo, el CARRY FLAG, dice si la suma de estas dos partes es menor que la segunda parte, entonces hay un CARRY y se pasa. Y esto daría TRUE. Lo siguiente que hacemos una vez que pasamos por el SEQUENCE ANALYZER es calcular propiedades específicas de cada uno de estos gadgets. Por ejemplo, propiedades como qué registros se escribieron, qué registros se leyeron, qué registros se usaron como para de-referenciar memoria, y también se pueden sentir propiedades que sean no específicas de las instrucciones o de los registros en particular, sino del gadget como todo. Por ejemplo, este gadget lee de la stack y ascribe en un registro. Mientras más inteligente seamos en este cálculo de propiedades, más rápida va a ser la búsqueda. Porque la parte de instanciar cada una de las secuencias en el SOLVERS y hacer la comparación, se podría decir que es relativamente más lenta que una búsqueda binaria que hagamos teniendo en cuenta estas propiedades. Entonces la búsqueda se hace en dos pasos. Primero, buscamos gadgets según esta lista de propiedades y del subset que conseguimos, hacemos la comparación uno a uno. Ok. Y otra cosa que se calcula es el gadget complexity index, que básicamente es un número abstracto que nos va a decir qué tan complejo es este gadget. Acá hubo unos ejemplos así como medio burgos, pero la idea es, por ejemplo, cuántos registros se modifican, cuántas operaciones que toquen la memoria hay, cuánto se mueve el stack pointer, recordemos que estamos hablando de un ROV, así que si tenemos una instrucción como esta, por ejemplo, que es un RET30, quiere decir que después de que se ejecutó el gadget, uno tiene, se mueve el puntero de SP, se mueve el 30 para abajo, o sea que tenemos todo este espacio en el medio que no lo utilizamos. Entonces, es peor utilizar ese gadget que utilizar otro. Mientras menor sea el índice de complejidad, es preferente usar eso. Esto nos sirve como una cuestión de orden. Usamos siempre, tratamos de usar lo más simple, y si no encontramos en los más simples, nos vamos yendo hacia lo más complejo. Bien, eso sería la parte más teórica. ¿Cómo lo usamos esto? Bueno, para el caso del stack swapping, vamos a definir primero bien, de nuevo, qué es lo que necesitamos. Bueno, stack swapping quiere decir que ESP apunta a una dirección de memoria controlada por el atacante, y EIP apunta al contenido, o sea, a la memoria propiamente controlada. Y esto es muy importante porque generalmente, cuando se habla de stack piloting o stack swapping, se piensa siempre en esto. Y en realidad esto no es suficiente. Necesitas dos cosas. Y un ejemplo, por ejemplo, que cumple la primera parte, pero no la segunda, es este. Este ejemplo no lo inventé yo, sino que es un ejemplo que usan los exception handlers, por ejemplo, cuando handlean exceptiones en Windows, hacen este tipo de cosas. Entonces acá terminamos controlando el stack, pero gracias a esta parte no controlamos EIP. Entonces, cuando se ejecuta este RET, vamos a ir a parar a cualquier lado que nosotros no necesariamente controlamos. Entonces, stack swapping, ESP y EIP, la dirección y el contenido controlados. En SMT lo ponemos de cierta forma. Por ejemplo, en el caso más simple de un exchange EAX ESP RET, que es el ejemplo más fácil, podemos decir que para cumplirlo en primer parte, creamos una expresión de igualdad entre ESP y EAX más 4. Y para la segunda parte, otra expresión de igualdad entre EIP y la memoria apuntada por EAX. Para cumplir las dos partes, al mismo tiempo, simplemente hacemos una expresión booleana de AND, de las dos partes. Entonces le decimos, necesito esto y esto. Y el solver, mágicamente, se encarga de darnos un resultado que sirva. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un script que tenemos hecho en Minute Devagar, que lo que hace es, se llama findGadget, y lo que hace es encontrar gadgets, dada una serie de condiciones. Acá, por ejemplo, dijimos que era un gadget donde ESP, destino, sea igual a EAX como fuente. ¿Ok? Y acá, lo que encontró fue eso. ESP es igual a EAX más 4. ¿Ok? Eso por la parte del spec swapping. Por otro lado, esta es la parte del ROP, propiamente dicho. que queremos hacer ROP desde lo que nosotros llamamos un mini-assembler. O sea, ¿por qué mini-assembler? Porque es mucho más fácil no tener que aprender otro lenguaje. Simplemente es pseudo-assembler. Entonces lo que necesitamos es una especie de compilador de ROP. Algunas de las responsabilidades que tiene este compilador, bueno, se encarga de alocar y liberar los registros, porque no trabajamos directamente sobre los registros, sino sobre variables, que no sabemos a dónde están en realidad. Bueno, tenemos un registro que el compilador se va a encargar de mantener vivo mientras haga falta. Cuando ya no se necesitan más variables, se libera el registro. Y por otro lado, también preservarla en mi propia cadena de ROP, mantenerla, preservarla de sobreescrituras que pueden generarse por cada uno de los gadgets que ejecuto. Se tienen que cargar de cumplir todas las condiciones previas para poder usar un gadget. Recuerden que hablamos de que hay gadgets válidos y gadgets que son SAT. Si yo quiero usar un gadget que sea SAT, me tengo que fijar que todas las condiciones previas se cumplan antes de poder usarlo. Entonces el compiler se tiene que cargar de agregar todos los gadgets que hagan falta para que ese gadget lo pueda mostrar. Y además, tiene que encontrar, esto es muy importante, tiene que encontrar la mejor forma de ejecutar una instrucción en el MiniAssembler. Porque hay más de una forma, hay más de un truco, lo vamos a llamarles trucos, para hacer lo mismo. Ok, bueno, y también tiene que bypasser Varchar, por supuesto. Entonces, este es el tema. Hay muchas formas de hacer lo mismo en ROP. Puedo hacer un poppy de x red, por ejemplo, y en mi propia stack tengo el valor de x, o puedo poppyar en dos reacciones diferentes y hacer un sub entre los dos para tener una x el valor final que quedaría. Puedo tener mucha suerte y encontrar justo un gadget que setee el valor que necesito, o puedo hacer una cosa así. En fin, tengo muchas opciones para hacer lo mismo. Entonces, la idea es que nosotros queremos soportarlos a todos. Entonces, para eso generamos un sistema modular con handlers. Por cada instrucción que nosotros soportamos dentro del MiniAssembler, tenemos handlers para esa instrucción. Cada uno de esos trucos, esas posibilidades que tenemos para ejecutar una instrucción de MiniAssembler, hacemos un handler. Ok. Y a cada uno de esos handlers le damos una preferencia. Como siempre, volviendo al tema de la complejidad, tratamos de usar primero lo más simple, si eso no funciona, más complicado, no funciona, más complicado, y así vamos vamos. Para eso es la preferencia. Usamos primero siempre lo más corto, lo más confiable. Y si no, bueno, lo que se pueda. Desde la perspectiva de una fórmula de SMT, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar a la expresión todos los requerimientos que necesitamos que nuestro handler genere. bueno, necesito que X sea de esta forma, que la memoria sea de esta forma, que los flags sean de esta forma, y nuevamente pedirle al solver que compare y encuentre un GATER que sirva. desde el punto de vista del SAT solver, del SMT solver, la verdad no es muy complicado. Este sería un ejemplo, más o menos, esta parte no está terminada de implementar, para diciembre tiene que estar lista, pero bueno, este es más o menos la API con la que queremos poner. Por ejemplo, acá resolvemos un import a virtual log, acá tenemos los argumentos para un virtual log, Hacemos un call, bank, dirección, argumento, calling convention, y nos devuelve una variable ROP, donde está almacenado el buffer alocado. Bueno, esta es una instrucción especial, muy útil para ROP, que lo que hace es decirnos dónde termina nuestra cadena. Por ejemplo, cuando necesitamos copiar, tenemos ROP y después un shellcode, necesitamos saber exactamente dónde termina nuestro ROP, para saber dónde empieza el shellcode. Entonces hacemos una instrucción así, y hacemos, bueno, empieza, en este caso está encriptado, la idea es que tenés labels dentro de tu ROP, y tenés saltos condicionales dentro del ROP. Entonces lo que hacemos es desencriptar con un ZOR el shellcode, y copiarlo en esta memoria que alocamos virtualmente, ejecutable. Y loopeamos hasta que se termine. Y después saltamos directamente a este shellcode que desencriptamos. Un punto interesante de esto es que el código para desencriptar nuestro shellcode no está en Assembler. O sea, no se puede leer. Si lo agarra un analizador de mainware, no va a entender nada. Porque el código se desencripta desde el ROP. Tendría que, en todo caso, analizar el ROP para poder saber qué lo está desencriptando, cuál es la clave para desencriptarlo. Ok, esto, esto, bypasea prácticamente cualquier antivirus que trate de hacer un análisis heurístico sobre lo que está sucediendo. Ok. Bueno, resumen. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? Bueno, emulamos todo el Instruction Settings 886 usando expresiones SMT. No FPU, nada de las cosas raras, sino simplemente las instrucciones, las flags de memoria. Almacenamos esta representación para poder compararlo después en una especie de librería. Y bueno, esto significa que lo que hacemos es capturar la semántica de esta secuencia de instrucciones. Bueno, en nuestro caso, el solver que usamos se llama CBC3 Solver. No me acuerdo, es de una universidad, no me acuerdo de cuál habla. Pero lo hace una universidad de Estados Unidos. Bueno, y esto nos permite, se tienen varios usos estos. Nos permite, por ejemplo, resolver una pregunta, que lo que estamos viendo es Stack Swapping. ¿Tenemos algún gadget en nuestra librería de gadgets que cumpla estas propiedades? Sí, no, Stack Swapping. Tenemos un gadget que, por ejemplo, CTAX es un valor, y no toque ni es ni es, ni es, y pa pa pa. Retorno el viento el programa. Y también sirve, por ejemplo, para resolver cosas como esto, que se llama Symbolic Execution. ¿Existe algún valor para EX que tome el branch que ejecute el salto? ¿Ok? Entonces, ejecutamos esto y me va a decir, ¿existe algún valor de EX donde salte? ¿Y cuál es ese valor? De hecho, lo que te da es counter examples, o sea que te va a dar uno y después te genera otro y otro y otro y otro y otro. No es que te da rangos de valores, pero sí te da casos. Dice, bueno, mira, si EX y CTA es tanto, va a tomar este jump, o no. Eso es más o menos. Conclusiones. Deadlift 2.0, que es esto que estamos haciendo. Lo vamos a liberar a todo el código, derecho a Python. Está prácticamente terminado. La parte de stack swapping y todo eso, y Symbolic Execution, ya está hecha. Lo que tenemos que hacer es terminar un poco el compilador. Y va a ser liberado todo ese código, junto con cuando salga el minuto de hardware 2.0, en diciembre, ahora de este año. Se pueden realizar muchas herramientas diferentes con este Sequence Analizer. Nosotros acá pusimos tres ejemplos, pero se pueden hacer más cosas. Toda la parte de branch resolution o path constraints, todos estos análisis estáticos o pseudoestáticos que se pueden hacer para definir cómo llegar de un punto a otro y cuál es el input que tengo que poner para llegar a un lado. Los datos de papá se pueden realizar con esta librería. Después, hacer shellcode que sea únicamente ROP. O sea, que no es que aloca y después ejecuta un shellcode, sino más bien el tipo de shellcode que se utiliza en iPhones, y ese tipo de cosas, que es ROP only, se puede hacer con esta librería. No necesitamos hacer un second stage, directamente lo hacemos todo en ROP. Y los conceptos de ROP que mostramos acá, se pueden extender a otras técnicas que hagan code reduce. Porque en realidad, ROP es una técnica que reutiliza fragmentos de código, que casualmente todas terminan en REP, porque es la técnica. Pero no es la única técnica, ni es la única forma de reutilizar código ejecutable. Entonces, esta misma librería se puede utilizar con otras técnicas, como gadgets encadenados por jumps o por calls, o cualquier cosa que se les ocurra más adelante. No se queden con ROP, como que esa es la última solución de todo. Y... That's it. Gracias por escucharme y cualquier cosa voy a estar acá al lado.